Hoy, 26 de agosto, la Iglesia recuerda a Santa Teresa de Jesús Jornet. Santa Teresa nació el 9 de enero de 1843 en Lérida, Cataluña. Deseaba ingresar en la vida religiosa y solicitó su admisión con las clarizas de Briviesca, cerca de Burgos, pero no pudo profesar a causa de la legislación en vigor. Se dedicó entonces a la enseñanza y se hizo terciaria carmelita. En 1872 fundó la primera casa en Barbastro, destinada a recoger ancianos sin familia y sin medios de subsistencia. El 27 de enero de 1873 tomó el hábito y fue nombrada superiora. Para poder recibir a más ancianos, compró el antiguo convento de los Agustinos. Esta casa se convirtió más tarde en la casa madre de la congregación de las pequeñas hermanas de los ancianos abandonados. Fue aprobada por la Santa Sede en 1887 y hasta ese año contaba ya con 58 filiales. Santa Teresa aprendió con las terciarias carmelitas la devoción a la Santísima Virgen y con las clarizas el amor a los pobres. En los ejercicios de San Ignacio, el ardiente deseo de identificar constantemente sus sentimientos a la voluntad divina. La Santa solía decir, no hay nada pequeño cuando se trata de la gloria de Dios. Murió el 26 de agosto de 1897. Pío XII la beatificó el 27 de abril de 1958. Santa Teresa, que con nuestras acciones grandes o pequeñas, demos siempre gloria a Dios. Los anteriores de los창ions. Los anteriores de los 단�ansa. Los anteriores médicos de losculos. Los anteriores de los rusos. Los ásteres de loscomes grandes o小eriones grandes o pequeñas, la ciencia grandes o nucleas, hermano beautifuls. LosILLOSes 2 de abril.